Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a StarTrius, vale y... Estoy despertándome aún ¿Puedes grabar de madrugada? Pues a veces sí y a veces no, pero igualmente tienes que hacerlo Ahora que tal está el tema por aquí abajo Vale, todo bien Pues nada, sigamos Tenemos cartita, no, tenemos algo por ahí, no Vale, pues vamos a pillar esto Vamos a pillar el gusanacio, que sea mierda como siempre Efectivamente Vamos a pillar estos gusanacios también Sigue siendo mierda Aquí hay otros de mierda Efectivamente A ver si empieza a mí más mierda, macho Este de aquí Más clay, por si acaso faltaba Que no me falte nunca la clay, eh Que no me falte nunca clay Más gusanos Más clay Más gusanos, más clay Ya está, automático Vamos a entrar a ver a los animalejos A ver qué tal lo llevan Hola ¿Qué tal? ¿Estáis bien? Vale Vale, vamos a pillar este también Y esto ya está terminado Ahora que me doy cuenta A ver Primero la quita Ya que nos pide más cerca Ya que nos pide más cerca La cabra está seca Vale Pues... Bueno Puesto ahí Mismo ¿Por qué? Porque lo digo yo Y ya está Vamos a ver El invernadero Aquí No, no empecemos Una de fresas Yo me dejé ¿Por qué? ¿Por qué me dejé Una de fresas Sin ningún puñetero sentido? Pero sin ninguno, eh Vale Esto ¡Ah! No tengo espacio ya ¿En serio? Ya me había coscado De que era por el espacio Vale Pues vamos a hacer una cosa Ahí Vale Pues Vamos a Vamos a hacer los huevetes Fritos y todo Y a vender la grosella Porque no tengo espacio Muy petado Muy petado Y no Y no puede ser Aquí Bueno, y Aquí abajo no tengo espacio Para nada, ¿verdad? Ya lo consumí todo el espacio Cierto Lástima Me ha gustado mejor A los que se Te siero Los vinos tardan mucho A ver, pues Tú, tú Y tú fuera Esto también Esto también Y esto Y esto Yo creo que ya El resto lo puedo organizar Por mis cajones Por así decirlo Espera De hecho Voy a organizar la silla de primeras Y Vamos a dejar alguna cosilla ya aquí Esto, esto, esto Y esto Y seguimos Ahora sí puedo ir a recoger Todo el resto de ahí Ahora sí Ahora Perfecto ¿Ves? Que bien Pues seguimos sin el pergamino De las narices Macho Yo no sé ya ni dónde buscarlo ¿Me habéis dicho? No, más bien Me habéis recordado Que hay que comprar El ramo de flores Cuando quieres Juntarte con alguien Y es verdad Ya ni me acordaba Digo, yo sabía que había que comprar algo Pero no me acordaba Ni qué, ni cómo Vaya despropósito Con lo que sí Y con lo que he quedado ¿Qué os parece? Ay Venga, va Rápido Lo tengo todo el día Vamos 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 ahí Ay Dos semillas GG Bastante bien Llevamos cuatro Que boludo Y otras dos Seis Tengo treinta y ocho Vale, vale Esto nos va a venir bien Porque cuando empecemos La primavera Pase lo que pase Vamos a tener fresas Pa' aburrir Igual pa' aburrir, no Pero vamos a tener fresas Nada más empezar la estación Y no nos tenemos que esperar A que llegue ¿Qué coño? Se me olvida Hay una fresa, yo creo, eh Parece que aquí hay una fresa A ver Bueno Aquí había una Una reverde Sin causa Vale Pues aquí mismo Llevamos once Esta es la última Siempre le doy al clic izquierdo No sé por qué Y Y esta por último 53 No está nada mal No es la gran cosa Pero no está nada mal La verdad No va a venir bastante Bien No parece que haya más Que recoger, ¿verdad? No No parece Pues vámonos ¿Y a dónde vamos? Pues tendremos que ir a la mina otra vez En serio Es un aburrimiento Esto de pegarnos los días en la mina, eh Mira que era lo que me aumente tenía al principio Pero ahora se está haciendo un poco pesado, eh Pero un poquito Bastante Vamos a hacer algo de Los metales Que tengo que tener Mira, aquí puedo sacar un lingotico Un par De aquí Puedo sacar Un, dos, tres Y Y Y Y De oro Uff De oro tengo aquí un huevo De oro tengo muchísimo Tendré que ir haciéndolos, supongo Que también puedo gastarlos en bombas Y otras cosas Pero bueno No sé qué hacer Si Los gastaré Y puto Ahora vamos a los de cobre Y los dejamos ya puestos Pongo aquí Me quito el yerrete Que es nada Que me queda uno Eh Ostras Tengo que hacer esto Se me había olvidado Vale Vamos a vender esto No Que le tiralo directamente Eh Miércoles 17 No podemos hacer Nada por allá Esto aquí Ya han 15 Solo está el fridge Macho Que desprepósito Mira Sanción No tiran Bueno si tiran Pero muy lento Pero muy lento Toma Eh Vamos a ir Ojalá tuviese diamante Si tuviera diamante Iría a buscar a A Penny Pero tengo Pero tengo matistas Puedo ir a buscar a Abigail ¿No? A Abigail A Abigail A Abigail Ah no ya lo he hecho Los dos regalos de esta semana Me cago en Y Penny no tengo diamantes Así que Ni esmeraldas creo Ahora miraremos Por los baules Que tenemos por ahí Igual hay algo Que tenemos por ahí Que podamos usar Que estaría Bastante bien Por otro lado Vale Llevamos Tres Llevamos Cinco Llevamos Ocho Perfecto Nueve Y esta ya es la última Diez Y Que último me vas a dar Pues doce Teníamos siete Y al final doce Not bad Not bad Eh Que hay algo Que tenga yo Por aquí encima No No parece Pues vámonos Porque no hay nada Para ese cofre Vamos a echar un vistazo Por si hubiese alguna Esmeralda O algo así Que a mi no es una vez Visto Así que Entenderé que no O más bien Supondré Que no la hay Vale Lingote Lingote Guardados Lingote Esto también fuera Ya vamos a revisar Un momento Esmeralda Esmeralda Esto fuera A ver aquí Nada menos Posibilidades Todavía Tengo aquí Cuarzo Eh Vamos a guardar esto aquí Ya que está ahí Y puedo Y esto también Y Y Y Y no sé Aquí hemos quedado Que he tenido una bomba La cual voy a coger No Me cago en mi vida Siempre la tengo que liar Siempre la tengo que terminar liando Y me he cargado Las sprinkles de vídeo ¿Qué dices? Ostras Joder Que destructivo es todo Macho Ya no Ya no es que Ya no es que se desmonte Es que se ha destruido todo Wow Uff Me cago en mi vida Yo y las malditas bombas Ya empezamos Ay Por lo menos A los cofres no les ha afectado Menos mal que tenía uno de reserva Por así decirlo Pero joder tío Es que hasta se ha roto el sprinkles Ay El espantapajor También se ha ido a tomar por saco A ver Vamos a hacer uno Calla gato Que ya lo estoy liando Madre de la mona Que 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 Es un normal que estoy De buena mañana Ay Vamos a pillar a este Y nos vamos a poner ¿Dónde estaba puesto? No me acuerdo Creo que era aquí O algo así Creo que era ahí O no Si era así Era algo así Aquí detrás tenía los paneles Los panales Las dos colmenas Tenía dos colmenas aquí Y ahora no me voy a poder hacer Los hornos Porque requieren cobre Y el cobre lo he fundido Y el poco que me quedaba Se ha ido a tomar por saco Junto con lo suyo Así que Fuck it Ahora voy a pillar esto ¿Qué era? ¿Lo que necesitábamos? ¿Cobre? No ¿Qué coño cobre? Eh Lincote de hierro encima Cabrón Lincote de hierro y carbón Lincote de hierro Y cabrón Y madera También ¿No? ¿Madera? Madera no tengo Ahora que me di cuenta Sí, pero es justo lo que necesito Madera Me cago en mi vida No tengo nada Claro, me lo fundí todo En hacerme lo de la casa Bueno, pues vamos a dejar esto Y pilla de madera No sé si la compraré a Robin O me la invento Yo qué sé Ay Qué despropósito de buena mañana Muy mal el tiempo Estamos muy mal así, eh Si se le quitan las ganas a uno De grabar hoy, coño Maldita cabeza Y encima tengo que hacer tres hornos ¿Sabes? Son pocos Por los cojones No tengo cobre Ni tengo nada Bueno, debería entrar a la mina En un momento A ver si sacaremos algo En claro A ver Esto aquí Y este Me cago en tu vida Ese ahí Eso ahí Ahora voy a coger un poquito Todo esto Porque ya sabéis Que no me gusta Toda esta mierda Por aquí Pero La perrería Siempre me gana Vale Vale Esto por aquí Y esto por aquí Si lo llego a saber Me quedo durmiendo hoy Aunque hubiéramos tenido el vídeo más tarde Me ha hecho igual un más espabilado Soy capaz de no liarla Pero mira El tonto El tonto de las bombas En vez de cogerme otro slot Para llevar Pues no Donde está la bombita Para llevarla encima de la cabeza Y si me equivoco de botón De repente Pues nada Empezar a liarla Que ya llevamos muchos episodios Y todavía nos lo había liado Claro que sí Madre mía La droga Eh Un arbolillo entero Y gusonacios Dos arbolillos enteros Y gusonacios Y el gusonacios me va a tocar Piedra Pues claro Una mierda Para mí Siempre Objetos nuevos Algo que no tuviera Nah Para qué Eso está sobrevalorado Está muy sobrevalorado Para darme a mí algo nuevo ¿Por qué? Ay En fin Vale pues Vamos a pillar estos gusonacios también Que no hay menos Efectivamente Y nos vamos a ir volviendo Para la casa A ver si vamos pillando algo de madera Por el camino Algún árbol No me apetece Tal más del suelo Macho Es un coñazo Vamos a pillar los gusonacios estos Y poco más Coño Es eso Punta de flecha Una punta toscamente diseñada Para la caza Sí Pero ¿Me vas a dar algo nuevo? Por Dios Siempre le dan la misma mierda Repetida mil veces Yo os digo una cosa Yo preferiría Que me diera siempre Clay Y Y gusa Y Y Y piedra Y Y cosas asquerosas ¿Vale? Y Y Esto ¿Cómo se llama? ¿Nyamen Yamen Yamen Yval Que nombre más raro le han puesto O Tonterías de estas ¿Vale? Antes que algo que ya he sacado 70 millones de veces Sí Porque realmente Yo lo que quiero es que salgan nuevos objetos Y si se supone que son Una punta de flecha antigua Que no se había descubierto Que no sé qué Que no sé cuánto No puede haber 70 Igual que no puede haber 70 espuelas Igual que no puede haber 70 Del Engranaje ese Antioxidado ¿No? Bueno Engranaje de sociedad es más probable que haya 70 Pero que no ¿Me entendéis a lo que me refiero? ¿No? Eh Pues me voy a ir a dormir Que me voy a ir a dormir 6.000 Not bad ¿Veis? A esto me refiero ¿Cuántas veces ha salido esta mierda? La espuela oxidada Venga macho Vamos a Una cosa que esté bien Voy a pegarle un sorbo al café Porque si no Todavía pongo otra bomba Donde no debo Oh diamante Vamos a por Emily Y a por Penny Ya por... Sí A por Emily No A por... A Abigail Perdón A por Abigail ¿Qué coño por aquí? Dije Me gustaría informarte sobre un acontecimiento Que se acerca a la fiesta de la estrella invernal Es el momento en el que la comunidad Se reúne y piense en todo La buena fortuna Que ha tenido este año Una de las tradiciones preferidas Es el intercambio de regalos Al azar El día... Vale ¿Y quién me ha tocado? Clint ¿Me ha tocado Clint? Encima de que me clava Cada vez que voy allí Y me da una mierda Cuando me abre la geoda Encima me... Le tengo que hacer un regalo Pues le voy a regalar Una mierda Este video No, le voy a regalar... Yo qué sé Ya veremos qué le regalamos Lo pensaremos ¿Vale? Lo dejamos ahí Me lo voy a pensar ¿Le vamos a regalar algo? Sí Es que... Ni idea Me lo voy a pensar Tío, podría tener dos bombas macho Si no fuera subnormal Si no fuera gilipollas perdido Subnormal profundo Todo esto aquí me la me cago en mi vida Dios, qué asco de vida Mira, le hice tú Yo es que no debo llevar bombas encima Y como no les debo llevar bombas encima Pues pasa lo que pasa Cuando las llevo Pues... Soy peligroso Lo bueno es que no es... Lo malo es que no soy peligroso con todo el mundo Sino conmigo mismo Tengo unos distintos homicidas Que no se pueden parar Y gano A ver qué hacemos contra eso A ver, déjame este hueco Compañero que lo use ya No me olvide Cuando llegue mi bomba No puedo llevarlas en el inventario O rápido O sea, tengo que llevarlas a escondidas Para que no le alíe yo Está ya claro Joder Otro que tal baila Otra cosa que no me tiene tampoco hasta las narices Ni nada Eso de que me pregunte siempre si quiero comer Que no quiero comer ¿Te has visto que no haga falta comer? Pues no necesitas ¿Qué tiene hambre? Pues no sé cómo Vale Vale Vale, esto por aquí Y este por aquí Pues vámonos Ahora venderemos todo esto Vamos a echarle un vistazo aquí A ver cómo va el tema Mira, mira, mira Qué espacio más bonito Esto es lo que ha crecido Me gusta, me gusta Tiene un espacio para Uno, dos Tres, cuatro Más Puede ser Cuatro más por línea O algo así Puede ser No lo sé Vale, pues Vamos a vender todo esto Y... Ya no sé ni qué iba a hacer Macho Fuera, fuera, fuera Fuera Todo esto a tomar viento Esto también Ah, sí Voy a buscar a la chica Qué cojones Vamos a buscar a las chicas Para hacerle regalitos A ver Esto fuera No, no A las no A la chica Vamos a buscar solo a Benny Porque Abigail ya está Lista para sentencia Emily Podríamos hacerle una visita Porque aparte Ya tiene un corazoncito O sea que Lo tenemos más cómodo A ver a Emily un momento Pues no me acuerdo que Que le gustaba a Emily Bueno, la verdad es que no me acuerdo De que le gustaba a ninguna Quitando a... 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 A Halley Que es con la que más tiempo estuve Que le encantan los girazoles Mira, guasmarina y amatistas también Telas y esmeraldas Hostia Emily es mucho más sencilla Joder Madre mía Así Así, sí Así, sí Ahora ahí vale algo de Emily Algo que no haya puesto en venta Y seguramente eso será ya más complicado Le llevo un diamante Que va a ser para... Eh... Penny Vamos a ver si llevasse algo De lo que le gusta Creo que no Bueno, he dejado haciéndose una tela Si la... Si me espera pillarla Me la puedo llevar Las aguas marinas Creo que también le gustaban Me ha parecido ver Sí, me vale Pues me llevo una aguas marina Para el camino Y así empezamos a mover un poquito Ficha con todas Porque si no... Uff... Nos pego la embole aquí Por el camino Estoy buscando a ver si usan a Zeus No me ha aparecido en el Google Yo creo que no A ver Penny Emily Where are you? Ey, quemo por ahí Maru No Todavía no Todavía no, Maru Ey Hola, Penny Hola, Penny Para ti Gracias Me encantan los mares Un diamante, hija mía Como para que no te guste Y la casa de... Harry es esta Y Emily ha salido ya a su... No, está aún en su cuarto Me cago Y Harry está todavía durmiendo ¿Acho? Un par de dos ¿Qué? ¿Qué os pasa? ¿Estáis bien? Un sorbito de café Siempre gusta No, ¿qué? ¿Pensáis salir o qué? O me voy Me voy de una vuelta Y ahora vengo Creo que va a ser más bien Un segundo, eh Vale, jale Y hace el amago De ponerse en marcha Pero Emily sigue ahí Haciendo, yo que sé Sus bailes raros Claro, aquí estaremos Hasta que una de estas dos Se decidan La verdad No soy Emily En serio, te lo digo Sal Vamos a darle un voto de confianza Vamos a esperar Por Emily hasta las 12 A ver si dice de moverse Y si no nos damos una vuelta Luego la buscamos yo Que sé Pero joder Venga Venga Dime que a las 12 te mueves Todavía se mueve Haley Antes que ella, eh Hombre Salen las dos Pues no tengo nada Para Haley Encima Toma Este galón es fantástico Muchas gracias A una bruza Espérate Haley Que sí que tengo algo para ti Pero parece que no lo llevan de encima Ahora vengo Ahora aquí Regalos for everyone Vamos Tengo girasoles Creo Creo que guardé girasoles Precisamente para Haley Exclusivamente para Haley Charbo que a otro le guste Entonces no serán exclusivas Será para compartir Haley su cumpleaños Será en Primavera Creo que sí Creo que es que era en primavera Pero no me acuerdo bien Si no recuerdo mal Lo guardé en el invernadero Los giraflowers estos Cruza Cruza A la maleza Ah, pues no Si lo guardé No están aquí A ver En cuál podrían estar Que esa va a ser otra Pues Dentro No, no Porque me lo he cargado Ah, mira Están aquí Ni de las colmenas Tampoco Porque me las he cargado Ni de la máquina De esta ¿Cómo se llama? La máquina De hacer Me gusta Y como Se volatiliza La ardilla De repente Cuando llegan las ramas Que es cuando más Se le da Debería ver Desaparece La máquina De hacer Mermeladas También Se le ha tomado Por culo Creo que va a ser El primer regalo Que te haga en español ¿Puede ser? Hola Madre mía Es lo que más me encanta Del mundo Voy a hacer una lista Con toda la ropa Que necesito Para primavera Madre mía Miedo me das Hola Emily Qué frío Deben de pasar Los pobres peces Y esa reflexión Tan profunda Ibernarán Los peces Deberían preguntarse A Dimitrus Creo que no Creo Que no Pero bueno Hay muchos Tipos de peces Bueno En principio No Si dejan De De respirar Se mueren No Yo creo que los peces No hibernan De ninguna manera Hibernar como tal No Igual Al letargarse De alguna manera Igual puede que sí Pero yo creo que no De alguna manera Los peces ya están Aclimatos cada uno Para su Para la temperatura Del agua Si hace frío La diñan Y ya está Y si hace calor Pues La diñan también O sea Tienen su temperatura Uh Abigail Qué lástima No te puedo dar Nada más ¿Verdad? Vale Pues tengo dos regalos Para Penny Uno para Harley Uh Malo esta De enfermera Lía Ostras Lía Es verdad No me acordaba De ella Shane Shane No Shane Me cae fatal Igual luego tiene Los mejores eventos Del juego Pero Me parece un subnormal Pero a kilómetros A ver Nada Y como segundo Nada Ya te puedes haber caído Tú también Porque para lo que Necesito yo Tú Uh Dime que salir Y de otra vez Cuatro menas de hierro Me cago en tu vida Y bueno Si caballos No puedo entrar aquí Bueno Nada Vamos a seguir Que no me acuerdo Dónde me quedé Creo fue En el 5 O algo así Vamos a seguir Desde el 5 Vale Lo primero Lo segundo Y yo lo voy Esta vez Fuera Ahora va a haber Una Una escalera Ya Directa Ah bueno Tengo una escalera Ya Vamos a ver Si hay algún bicho Que matar Y seguimos A tu puñeta la cara Vale Vámonos O busco cobre O busco pasar Así que Como no hay ni una cosa Ni la otra No vamos Vale Esto por aquí Uh Bajadas Perfecto Vamos a probar Por si acaso Vale Pero no tengo ninguna fe Ya lo sabéis Eso por ahí Aparte Tampoco Estemos teniendo Mucha suerte Haciendo esto Acabando De estas mierdas Ese por ahí Este por aquí Y Este por aquí Nada de nada Nada de nada Vale Voy a pasar directamente Para arriba A verlo tú Me das una mierda Madre mía Tío Que de proponete Nos lo tropeamos Ni queriendo Madre mía Yo ya No sé ni qué hacer Para el terreno Como para que nos Dependiera terminar El juego O algo Con eso ¿Ves? Pues nada Pues no lo terminamos ¿Por qué más yo? No Nos tiene que repetir Veinte veces La misma mierda Que ya hemos sacado Setenta millones de veces Tiene mucha más lógica Eso Que objetos Que no tengamos todavía Después de haberlo intentado Una y otra Y otra vez Pero bueno Así funciona este jueguecillo ¿Qué le va a hacer? Creo que es prácticamente La única cosa Que puedo yo tener De estar rival El tema de los drops Es un poco mierder Pero bueno Por lo demás Creo que no tengo ninguna Queja Vamos Es súper completo Eso por ahí Esto por aquí Nada Ahí va Compañero No lo esperaba tan pronto Ni tan encima mía Tampoco Vale Vamos a ver si encontramos Bajada maravilloso Me pica lo Bueno Aquí tenemos bastante cobre Me es mal que no me interesa Excesivamente mucho Pero lo vamos a cobre igualmente Ahí Me golpeé Encima no sé si es que Tengo que venir un día Con el cuerpo Pero yo que sé ¿Llego? Sí Sí que llego Pues me vale No me voy a molestar más A ver Vamos a ir por aquí ¿Puedo pasar? No Venga va Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Vale Aquí Este también Ahí está Pues ya está Eso hemos hecho Darle la vuelta Y matar bichos Y sigue sin salir nada Así que sigamos Ah Podrías mirar la zona esa de Tierra Pero bueno O sea Como me salga una zona amplia de tierra No No esta Sino la que sale todo tierra Para flipar Para hacer todo eso No hay que decir nada Bueno ya voy a flipar Para hacer esta Tomar por saco Eh no Esto por aquí Oh Cuchara oxidada Tampoco me ha salido nunca Macho Es que es eso Hay ciertas cosas Que están salidas Tantas veces Que deberían dejar de salir Una probabilidad De spawn Que se reduzca Macho Por cada vez Que salga Un 5% menos De probabilidad Algo así Hasta que te deje de salir Una puñetera Porque es que Es que Si decides Tu invertirlo En tocarte los cojones Con la cucharita Y no darle al museo Pues te jodes Porque eres un normal Pero es que no me pastigue Macho Es que no paran de salir Las mismas mierdas Menos mal que tengo Que conseguir cosas Menos mal que no te pide Que consigas Menos mal que Por cierto No es de conseguir Esas cosas El juego Ah De otras cosas Y entre ellas Puedes conseguir Cosas Ya estamos en el piso 11 Y nada Y nada de nada Muerte hombre Aquí hay otro Aquí te mueras Y tú Y tú muerto Y por esto Si que va a ser Un coñazo Limpiarlo Con tantas zonitas De mierda Vamos a empezar Esto 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 por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Joder Para llegar Gracias Esto por aquí Y esto Joder mancha Lo que cuesta No lo que cuesta Lo pesado que se hace Porque la verdad Es que más que se hace pesado Que otra cosa Porque Oh wow Le estoy dando un motor Ya ves tú Si tuviera que hacerlo de verdad Sería otra historia No me ha de tanta gracia Pero como no lo tengo que hacer de verdad Me da un poco lo mismo Y venga Y venga Y venga basura Ya es estación tarde Son las 11 Y no termina esta zona Ni por asomo ¿Veis a lo que me refería? Esto es una mierda Por lo menos quiero terminar esto No me va a salir Pero Ya sé de dónde empezar mañana Venga va Vámonos Desde aquí Que nos pillamos cerca Y me voy Ya es la mierda No vamos a dormir Macho no hay manera No hay manera De sacar eso A la barra del bus Además llevamos el tiempo cumplido Que no me he dado ni cuenta Se ha hecho tarde Pero por los dos lados Pues nada Otro solo al café Ahí va Me paso de frenar Pues Seguimos igual Que bien Que mal Bueno por lo menos Lo dejamos en viernes Iremos a ver a la mujer del carro A ver si por fin Trae el puño y te lo he hecho De las narices Y podemos dar La última Que nos falta del bundle Pero bueno Ya veremos Esta carta que es Estoy desesperado Me muero de ganas De preparar coco No no En el salón Pero no hay manera De conseguir un coco Puedes ayudarme Si claro Esta misión es fácil Otra misión sería más complicada Pero esto es una mierdecilla Un coco para Gus Bueno pues nada más Lo dejamos por aquí El tonto de los De la bomba Se ha vuelto En forma de chica Así que nada más Espero que os haya gustado Os hayáis echado unas risas Con la bomba esa que he puesto Donde no debía Y a ver si conseguimos sacar Algo en claro Para el siguiente episodio Por lo menos El único consuelo que me queda Es que he podido Me mover un poco ficha Con algunas de las chicas Del Del bronze Porque Me queda Lía Lía también tengo que meterle mano Que si no Lía cuesta que suba Yo también le tengo que ir Haciendo regalitos Porque si no Me va a costar Me va a costar bastante Además Abigail la llevamos muy adelantada Pero bueno Como todavía quedan unos días Para poder Volverla a regalar a Abigail Creo que sería mejor Ir adelantando un poco A las otras chicas Creo yo Nada La cosa es ir teniendo de todo Los regalos que tienes que hacer De cada una de ellas Que eso es más problemático Pero bueno En fin No por lo dicho Nada más lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos Adiós Adiós